hola fanáticos sociales soy syspa y en este impresionante tutorial de wordpress vamos a aprender algo que me han pedido mucho cómo almacenar en la base de datos de wordpress los mensajes o el contenido de los formularios que ustedes incorporen en su sitio les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente un like como siempre agradezco muchísimo a todos los que me invitan un café por medio de mi página web que cada vez son más por cierto y aquellos que se han convertido en miembros de mi canal dicho todo esto iniciemos me encuentro dentro de un sitio de prueba como administrador lo primero que vamos a hacer es generar obviamente instalar algún plugin que nos permita generar formularios para esto voy a ir a plugins añadir uno nuevo en mi caso particular voy a utilizar contact form en este caso los recomiendo muchísimo hay un montón de formularios pero obviamente contact form dentro de lo que son los formularios gratuitos para mí es uno de los mejores voy a dejar aquí en las tarjetas en la medida que va avanzando el tutorial varios tutoriales de formularios que hicimos con contact form que son increíbles así que voy a pulsar mientras instalar y les comento que con esto hemos visto dentro de mi canal van a poder encontrar cómo utilizarlo en forma detallada cómo generar archivos pdf bueno y miles de cosas más utilizando este mismo formulario pulsa en instalar pulsamos luego en activar y eso lo que va a pasar es que nos va a dejar este menú nuevo que está acá y vamos a entrar en formularios ustedes aquí obviamente podrían entrar y crear cualquier formulario totalmente a medida no es la idea de este tutorial por eso les dejé en la tarjeta el tutorial anterior y lo que voy a hacer ahora es simplemente copiarme el código de este formulario predeterminado de contacto para que lo podamos utilizar en nuestro ejemplo acá insisto cada uno de ustedes y entrar muy rápidamente para que lo puedan ver para quien no vio todavía el otro tutorial pero acá empiezan a diagramar o dibujar lo que sería su formulario de contacto con un montón de casillas una vez que lo tengan siempre van a tener el que estamos copiando es este mismo que está aquí un short code que lo van a copiar y lo van a utilizar entonces una vez que lo tenemos creado el formulario voy a salir voy a ir a páginas y voy a añadir una nueva aquí vamos a ponerle formulario de contacto en base de datos vamos a poner esto no vamos a incluir mucho más porque no es la idea digamos hacer todo una página detallada si vamos a insertar un short code utilizando gutenberg y vamos a pulsar en publicar y publicar nuevamente con esto entonces que hicimos muy rápidamente creamos una página la voy a abrir en una pestaña nueva que tiene nuestro formulario pegado voy a cerrar y acá la tienen disponible este es nuestro simple formulario pero suficiente como para poder testear lo que queremos probar hasta acá cuál es el concepto el concepto es que ustedes van a crear formularios de contacto o cualquier otro tipo de formulario pero si yo vendría y cargaría estos datos esos datos los pierdo y les voy a mostrar esto así para que lo puedan comprobar voy a completar el formulario y voy a hacer un envío voy a utilizar a modo de ejemplo usuario 1 para ir numerando los usuarios y que se entienda en correo electrónico voy a usar el nombre del usuario arroba gmail.com y en asunto voy a ir poniendo directamente usuario 1 usuario 1 y acá le podemos poner si quieren un conjunto de unos para diferenciarlo digamos lo anterior entonces tenemos el asunto tenemos el mensaje todo listo voy a tocar enviar porque hice esto y lo estoy comprobando obviamente nuestro formulario ahí como acaban de ver se envió pero van a ver que al no tener instalado lo que vamos a hacer ahora yo esto lo perdí como mucho me lo puede enviar por un correo electrónico que es lo que hacen los formularios de en particular de contacto u otros pero yo no estaría teniendo metido o almacenado en mi base de datos para recuperar digamos muchos anteriores sin entrar a mi email toda esta información inclusive este ya lo vamos a perder y lo vamos a ver lo que hacer es volver hacia atrás vamos a volver a nuestro wordpress como administrador y lo que vamos a hacer es hacer el almacenamiento utilizando dos plugins ahora en un minuto mientras se está instalando el primero les voy a contar por qué lo vamos a hacer utilizando dos plugins voy a plugins añadir uno nuevo aquí vamos a poner contact form 7 database y mientras ejecuta el filtro y lo vamos instalando el que vamos a utilizar ahora es este que está acá les voy contando el por qué lo vamos a hacer con dos plugins si bien los dos van a estar funcionando la verdad es que plugins para hacer esto la base de datos hay un montón pero yo estuve probando algunos y lo que quiero hacer es mostrarles las diferencias entre un y otro porque este por ejemplo tiene cinco estrellas y vamos a ver que el que viene también entonces lo instale lo active y lo que se nos abre digamos o se nos genera una vez que hicimos esto es este nuevo menú formulario de contacto si vamos a formularios de contacto lo que no vamos a encontrar es que tenemos un formulario que es el formulario de contacto 1 que es el único que tenemos ahora en wordpress y acá me dice cuántas almacenamientos tenemos y fíjense que de hecho lo tenemos en cero si si yo abro esta ventana y cargo me dice que no se encuentran elementos ya ahí pudimos comprobar lo que le dije recién bueno lo anterior no quedó almacenado no es que queda almacenado y lo podemos ver en la base datos sino directamente no queda almacenado vamos a comprobar ahora llenando un formulario y vamos a ver cómo lo vemos con este primer plugin voy a venir acá voy a completar ahora haciendo usuario 2 perfecto usuario 2 vamos a hacer el correo electrónico usuario 2 arroba gmail.com en el asunto vamos a poner usuario 2 y un conjunto de dos en tu mensaje vamos a poner así algunos tres atrás para cambiarlo y voy a pulsar en enviar aquí nuevamente lo mismo se va a enviar el formulario perfecto ahí ya me dio las gracias y fue enviado voy a volver hacia atrás y vamos a refrescar esta página voy a hacer clic acá mismo para que se refresque fíjense lo que sucede ahora me dio el contador en uno ya lo almacenó si ingreso en particular hay el formulario tenemos todos los datos entonces ya hemos logrado almacenarlo fíjense qué fácil fue me dice quién fue el usuario el email el asunto el mensaje y la fecha y con esto como les decía este formulario tiene cinco estrellas pues está maravilloso y podría marcar y borrar o marcar como no leído o leído los que yo quiero los puedo borrar y puedo exportar a csv csv es un archivo de texto en realidad separados por punto y coma y que se puede abrir también desde excel pero bueno tengo esa esa forma de exportarlo como les dije funcionó perfecto no hay ningún tipo de problema pero si quería como hay tantos de este tipo de plugins para hacer esto que también entiendan que conviene a veces buscar yo les voy a mostrar ahora dentro de los que probé cual me parece que tenía un poquito más todavía de opciones que este que estamos viendo me voy a a plugins voy a añadir uno nuevo en este caso en particular vamos a buscar advanced con taform 7 db bueno es que se ejecuta el filtro el que vamos a utilizar es este fíjense que también tiene cinco estrellas al igual que el anterior pero como vamos a ver es el comportamiento es extremadamente similar pero tiene algunos plus que considerando que el esfuerzo es exactamente el mismo a la funcionalidad es igual recomendaría que usen este y por sobre todo todo lo que estamos viendo como ustedes están viendo totalmente gratis pulsamos en activar entonces y ya lo vamos a tener disponible en este caso una vez que queda creado el menú que se nos genera es este y si entramos en la primera opción vamos a tener para seleccionar el formulario y ver las datos acá pasa de vuelta lo mismo como recién lo acabo de instalar fíjense que no tengo ni el primero ni el segundo mensaje yo empiezo a almacenar a partir de que lo instale además de que tenemos algunas otras alternativas que las vamos a ver después sobre el final vamos a hacer una prueba primero para que vean las diferencias desde el punto de vista del almacenamiento y las opciones me vengo el formulario vamos a hacer el ejemplo con usuario 3 usuario 3 correo electrónico usuario 3 arroba gmail.com vamos al asunto usuario 3 el mensaje ponemos así 34 y pulsamos enviar con esto entonces estoy generando lo que sería el almacenamiento del primero de los envíos con este nuevo plugin lo que podemos hacer es refrescar esta pantalla ahora si clic iba acá fíjense que ya me dice es decir en este caso empezamos a tener una diferencia no me va a mostrar todos todos los formularios que hay sino que me va a mostrar me va a ir mostrando solo los que tengan al menos algo almacenado si tengo 10 formularios o cinco formularios pero tengo uno solo con envíos solo se va a mostrar con el que tiene envío clic en el primer formulario y me empieza a dar los detalles entonces tengo el formulario contacto 1 tengo los datos y fíjense acá tengo el nombre tengo el email creo que en la anterior estos datos más o menos los teníamos el asunto el mensaje y tengo ya datos adicionales la ip y la hora en la cual se mandó el mensaje ya tenemos dos diferencias pero no es lo único no es solamente por eso que les decía que prefería este plugin fíjense que si arrancó desde arriba ya tengo una alternativa de visualización entonces me dice cuántos registros quiero mostrar eso ya es un detalle pudo cambiar el nombre de los campos entonces por ejemplo acá vamos a ponerlo en castellano nombre email asunto podemos poner mensaje podemos poner ip envío y acá podemos poner hora envío una vez que hicimos los cambios voy a grabar y lo que va a suceder es que en la pantalla fíjense ya me lo va a presentar pero con los títulos más entendible digamos para quienes manejamos el idioma castellano ya tenemos un gran primer cambio me voy a ir a la parte de abajo ahora segundo cambio me deja editar digamos de manera muy simple digamos intuitiva al lado de cada registro yo pulso en editar y me voy a encontrar con que si quisiera salvo el ip el envío yo podría editar en algún contenido de este campo que me acabaron de mandar algún cambio por ejemplo vamos a poner acá no sea un 5 y guardo el cambio entonces me deja editar el registro eso no lo teníamos en el anterior o por lo menos no estaba tan intuitivo tenemos la parte de cambiar la visualización tenemos filtros para filtrar por ejemplo por fecha de qué fecha qué fecha yo pues si bueno quiero ver todos los envíos y cuando vaya teniendo un montón no sé de determinado mes septiembre octubre noviembre enero yo puedo filtrar por fecha y lo vengo acá buscar y pongo por ejemplo jjj y pongo buscar lo que debería pasar es que no encuentre ningún registro porque no tengo ninguna con jj pero si yo pongo usuario y pongo buscar como estaba esa parte del nombre me aparece el registro acá lo tengo determinado obviamente si no quiero ya tener más filtros entre fecha y hora o un filtro de búsqueda pulso en reset y con esto limpio los filtros y me muestra todos los registros no nos quedamos acá tenemos acciones podemos por ejemplo directamente borrar lo que serían los registros yo podría marcar todos acá y hacer un borrado también tengo exportar pero también hay una diferencia acá tenemos el ccb esto es lo mismo que me ofrecía el plugin anterior pero también tengo excel que no es exactamente lo mismo por más que el ccb lo pueda leer dentro de un excel no es lo mismo esto tiene un formato esto tiene un formato distinto e inclusive lo puedo bajar a un pdf si yo lo quisiera mandar directamente a alguien se lo puedo mandar en un pdf el listado con todos los correos que me llegaron entonces como habrán visto las funcionalidades son similares igual todavía aún no terminamos pero ya tengo unas cuantas características más a mismo esfuerzo recomendaría este último porque tenemos aún más opciones tenemos la parte de importación csv esto que sería si ustedes por ejemplo tenían un montón de formularios cargados en un determinado sitio quieren correr su sitio lo mueven lo quieren pasar a otro lo que sea y quieren mantener ese listado que ya tenían de correos ustedes podrían venir elegir el formulario y directamente hacer una importación de lo que son los archivos csv así que esta prestación está muy muy buena y finalmente tienen herramientas de desarrolladores que no las vamos a ver en detalle para no demorar pero esto está bastante bueno también porque ese mismo listado puede ser que lo necesiten o no pero ustedes si quisieran podrían hacer que ese listado lo vean por interfaz gráfica es decir tienen un shortcode acá los van teniendo los ejemplos donde yo puedo para determinado formulario ir agregando este shortcode y lo que va a pasar es que me va a mostrar ese listado que ustedes vieron anteriormente eso lo pueden hacer simplemente pegado este shortcode en una página web o lo pueden hacer e inclusive hasta por código haciendo esto que saca que son dos shortcode algunos tutorial lo habrán visto y lo ejecutan hasta dentro de un código será hasta en un condicional puesto en un botón o dependiendo de lo que ustedes quieran hacer lo pueden hacer si quieren podemos hacer una prueba muy rápida voy a copiar esto vamos a cerrar esta página vamos a generar una nueva para que lo vean que es muy muy simple aquí vamos a poner listado de formularios recibidos y vamos a hacer clic en el más vamos a insertar un shortcode vamos a pegarlo publicar publicar nuevamente en esta publicada ponemos ver la página y digamos acá les aparecería el listado obviamente perdón yo le cambié el id del formulario tendría que vamos a cambiar eso vamos a contacto vamos a venir acá el id es esto que ven aquí 42 81 así que vamos a tener que venir a la página todas las páginas acá tenemos el formulario del listado recibido vamos a poner editar y en forma y de digamos el número del formulario que acabamos de ver creo que era 42 81 si no recuerdo mal 42 81 de dar copia memoria actualizamos y vamos a apostar a que si recordé bien el número y ahí está entonces yo ya puse la página web pegué el shortcode en la primera vez no mostró nada porque me había olvidado de poner el id del formulario pero se me dice formulario de acto 1 y me va a mostrar todos los resumen esto porque está bueno y está importante porque ustedes podrían literalmente hacer que se carguen estos formularios y que alguien no sólo le llegue el correo electrónico sino que los pueda ver o bucear desde acá los resultados sin necesidad de entrar a la parte administrativa de wordpress con esto entonces me imagino que les va a servir me lo han pedido muchísimo les demostré incluso cómo hacerlo con dos formas dos de estos plugins para que realmente vean que si hay a veces que buscar y qué diferencias entre uno y otro si les gustó si les fue de utilidad por favor suscríbase al canal y suscríbase a la campanita que para ustedes son sólo unos segundos y a nosotros los creadores nos ayudan muchísimo a poder avanzar les mando un saludo enorme a todos aquellos que ya me han donado un café por medio de página web o que se han convertido en miembros de mi canal y obviamente a todos los países que me siguen los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de la cadena wordpress y al tutorial anterior de la misma abrazo enorme chau